¿Qué está bien y qué está mal? ¿Somos buenos o malos por naturaleza? ¿Se puede heredar la estupidez? El otro día, viendo una entrevista que le hizo Jordi Wilde a Pérez Reverte, por ponerte un poco en contexto, Pérez Reverte fue reportero de guerra durante muchos años y como podrás suponer, pues ha vivido lo mejor y lo peor del ser humano en muchas ocasiones. En esta entrevista hablaba de cosas y ponía ejemplos que me hicieron darme cuenta de que yo, en mi vida personal, me estaba moviendo de una manera que no tenía mucho sentido en mi relación con los demás y quería contártela porque seguramente a ti también te pueda ser útil. Hablaba de cosas como que, por ejemplo, para él el bien y el mal son conceptos relativos. Es decir, que para mí lo que está bien no significa que para ti tenga que estar bien. Es decir, depende de cada uno. Es algo que uno ve de manera subjetiva, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. De hecho, seguramente te ha pasado que hay veces que has hecho algo y lo hablas con un amigo y te dice, joder, pues lo has hecho genial. Y luego lo hablas con otro y te dice, pero qué dices, es que lo has hecho como una mierda. Entonces, al final la conclusión que sacas es que no hay nada que sea bueno o malo, que no está todo tan bien definido como nosotros creemos. Y que muchas veces en nuestra vida, y esto lo decía Pérez Reverte, trazamos líneas maniqueas entre qué está bien y qué está mal. Y que para él, los que trazan líneas, y a mí esto me ha pasado hasta hace dos días y me sigue pasando, pero bueno, seguramente a ti también. Para él, las personas son idiotas porque trazan líneas entre lo que está bien y lo que está mal. Y muchas veces coges y dices, buah, borro a esta persona o dejo de hablar con esta persona porque me ha hecho esto. Te pongo ejemplos de tu vida cotidiana que seguramente te han pasado y te los cuento porque a mí precisamente también me han pasado. Ejemplo, alguien con quien quedas y te deja tirado. ¿Qué es lo primero que te sale? La primera actitud que tomas, ¿cuál es? Seguramente tomártelo como algo personal y decir, joder, me ha hecho esto, pues ya no lo vuelvo a hablar en la vida. No, o sea, es que muchas veces nos movemos por la vida de una manera muy extrema y tenemos que entender que no todo es blanco, es negro, que también es gris. Otro ejemplo de tu vida cotidiana. Es que esta persona le he escrito un WhatsApp y no me ha contestado. Que a mí me pasa muchas veces. Pero no solo eso, sino que encima yo digo, esta persona no me ha contestado y luego yo misma soy la que no contesta a otras personas. Y es como, ah, o sea, que tú a ti mismo sí que te lo permites, pero a los demás no se lo permites. O otro ejemplo que se me ocurre. Alguien que de repente te dice, es que esto que has hecho no me ha gustado nada. Y tú dices, vale, pero es que a mí sí, o sea, es que no te tiene que gustar a ti, me tiene que gustar a mí. Y te sale ponerte a la defensiva y te sale decir lo mismo, ¿no? Pues como no cuadramos en esto, pues a tomar por saco. Al final, lo que hacemos es condenar a las personas por hechos concretos y movidos por emociones del momento que a todos nos afectan. Todo esto lo decía en la entrevista, Arturo. El miedo, la lujuria, la avaricia, que a todos nos pasan esas cosas que son emociones, que son humanas y que todos tenemos esos impulsos. Pero lo que decía además también, que me parece muy enriquecedor, es que todos sentimos, es verdad, todos tenemos emociones, tenemos sentimientos, pero no podemos dejarnos llevar por ellos. Es decir, hemos cambiado de repente la razón por las emociones y no puede ser. O sea, las emociones te hacen tener respuestas instintivas sin pasarlas por el filtro de la razón. Y creo que eso es lo que nos falta. Y nos falta también mucho ponernos en el lugar del otro. Porque nos falta la otra parte. Por ejemplo, alguien no me ha contestado el WhatsApp. Vale, le has preguntado porque no te ha contestado. Igual estaba muy liado porque tenía un montón de trabajo. Igual está hecho una mierda en su cama y no quiere saber nada ni ver a nadie ni nada. Y tú le estás forzando a que te conteste. E igual, ahora mismo te contesta y te contesta enfadado o triste o te manda la mierda. Igual dentro de ahí decías, te contesta y está todo bien y está todo tranquilo. Tranquilo. Entonces, ¿qué es lo que creo que nos falta? Nos falta el ponernos en el lugar de los demás. Y que las personas cuando hacen las cosas normalmente tienen motivos para hacer eso. Y cuando les preguntas y de verdad lo entiendes, ahí de repente cambia tu manera de ver las cosas. Lo que pasa es que muchas veces nos falta el preguntar y directamente juzgamos. Además, Arturo también decía que le provoca más rechazo un estúpido que un malo. Porque un estúpido es alguien que no sabe porque no quiere saber. Tú antes podías ser un analfabeto y estaba completamente justificado porque igual tus padres habían trabajado durante toda su vida en el campo, tú también, no tenían el poder adquisitivo para poder darte la educación que te querían dar, ¿no? Eso podía pasar, pero ahora mismo tenemos todo el saber aquí. Todo de lo que te quieras formar, de lo que quieras aprender, de lo que quieras saber, lo tenemos ahí. Al final lo que decía es, es que ahora estamos eligiendo ser estúpidos. Estamos eligiendo no saber, no estar formados, no conocer. ¿Y para qué es útil este conocimiento? Hay dos maneras de saber cosas. Uno es el hambre de saber. Es simplemente tener datos en la cabeza sin que estén unidos entre sí. Por ejemplo, si yo te digo ahora, cuando estudiábamos historia en el colegio nos pasaba mucho. Edison patentó la bombilla en 1880. Tú dirás, vale, pues muy bien, pues sé un dato, pero no sé nada más y a mí de qué me sirve esto. Eso no es útil. Estamos totalmente, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo me acuerdo que cuando estudiaba historia o estudiaba literatura y te daban los títulos de las obras y te daban... ¿Y eso para qué me sirve a mí? ¿A mí para qué me sirve saber que Colón descubrió América en el 1495? Fue en el 92, se nutría. Eso no es útil. Pero, sin embargo, por otra parte, hemos dicho que estaba el hambre de saber, que es el que hemos dicho ahora, de los datos inconexos. Y luego, por otra parte, está el hambre de conocimiento. Que ese es el de verdad el que te puede aportar algo, del que te puedes nutrir. ¿Qué es el hambre de conocimiento? En el ejemplo que he puesto antes, Edison patentó la bombilla en 1880, pero para llegar a esa que patentó en ese año, tuvo que hacer antes 998 mal. Y tú dirás, ¿y esto me es útil a mí? Pues, hombre, si de ahí sacamos la conclusión de que para conseguir hacer algo bueno, algo que brille, tienes que hacer un montón de mierdas antes o un montón de cosas mal antes, pues de ahí sí que puedes extraer algo. Entonces, está bien conocer datos, pero que sean conectados entre sí y que tú puedas sacar algo de ellos. ¿Qué te pasa en tu vida personal o en tu vida profesional? A mí también me pasa. Que dices, esto que he hecho no ha tenido éxito, o esto que he hecho no tiene muchas visualizaciones, o no, o esto que he hecho no lo ha leído nadie, o esto que he hecho, o este informe que le he dado a mi jefe, pues no ha sido del todo bueno. Y sin embargo, en base a hacer, 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 al final llegas a pulir tu técnica, llegas a ser mejor y llegas a conseguir hacer esa bombilla. Entonces, es verdad que conocer datos sin conectarlos no tiene mucho sentido, no nos nutre, no es útil para nosotros, pero sin embargo, el conocer hechos de la vida de los demás, o el conocer, no sé, lo que te interese, lo que sea, siempre se puede aplicar, pero esa es la diferencia. Y creo que lo que nos debemos de quedar para nosotros es ese hambre de conocimiento, y ese hambre de conocer más historias para poder aplicarlas a nuestra propia vida, y decir, vale, si este hizo esto y lo hizo mal, pues entonces yo no voy a repetirlo, voy a intentar ser mejor, y sabiendo que tengo que hacer 998 cosas mal, voy a hacer cosas para que pasen cosas, porque si me quedo encerrado en mi cama porque nada de lo que hago sale bien, pues nunca descubrirás la bombilla, o lo que sea que tengas que descubrir, ¿no? Entonces, pues creo que es bastante útil el, mira, no sé si eres bueno o malo, pero cuanto más conozcas, cuanto más amplies la mira, porque lo que nos pasa es que conocemos poco y como conocemos poco nuestra mira es así, o sea, no podemos ver más allá, no podemos ver más mundo porque solo conocemos esto. Sin embargo, cuanto más conoces, de repente te abres a otras culturas y te das cuenta de que la muerte en nuestra cultura se toma como algo triste, como algo que hay que llorar, ir a un funeral, llorar a los muertos, ¿no? Te vas a México y sin embargo hacen fiestas cuando se mueren y están alegres, entonces cuanto más conozcan, más posibilidades tengo de poder entender a los demás, cuanto más pueda entender a los demás, menos problemas voy a tener a lo largo de mi vida, que al final si vamos tachando a las personas de esto es bueno, esto es malo, pues al final, pues te quedas solo. Si solo conocemos una pequeña parte del mundo, nos hacemos inquisidores de esa parte que nosotros conocemos. Por tanto, cuanto más conozcas, cuanto más abras tus miras, más posibilidades tienes de comprender aquello a lo que te enfrentas. Por tanto, abre tus miras, fórmate, conoce cosas, aprende y haz cosas, hazlas aunque estén mal porque las irás puliendo por el camino, al final la vida es esto, ¿no? La conclusión es que uno no debe posicionarse, ¿no? Del lado de esto es bueno, esto es malo, que al final lo mejor o lo más saludable es adquirir determinada distancia y no condenar o aplaudir en base a lo que las personas hagan o en base a las emociones, las sensaciones que esté sintiendo en este momento. Hasta aquí la reflexión que quería destacar de esa entrevista de Jordi Weil con Pérez Reverte. Me parece muy interesante todas las maneras de pensar que tiene Pérez Reverte, que quizás a ti no te guste o no congene mucho contigo o hayas leído libros de él y no te haya cuadrado, pero que al final es buscar qué personas o qué referentes te gustan más o te gustan menos y con cuáles eres más afín y con cuáles no. Pero al final no es que sea bueno o es que sea malo, es simplemente una persona que está ahí y de la que puedes obtener mucha sabiduría de un mundo que, por ejemplo, tú la guerra no la has vivido, pero sin embargo él sí y te puede contar cosas que no conoces y por tanto ampliar tus miras. Así que nunca está de más. Te animo a que veas esa entrevista y a que intentes sacar conclusiones por ti mismo. Y me voy a dejar un mensaje aquí para mi yo del futuro por si veo este vídeo que seguramente a ti también te pueda servir. Y es, recuerda que no es todo blanco o negro, que entre medio hay una gran escala de grises, así que deja de eliminar a las personas por cosas que a ti te sientan mal.